Hola, ¿qué te pasa? Nada, pero aún no puedo acostumbrarme a que los niños no estén en casa. Los hijos ya están grandes y tú no quieres tener otro bebé. No más bebés, no tendremos más. Tampoco quieres un perro. Olvídalo, el síndrome del nido vacío otra vez. Se siente sola, quiere un perro, un bebé. Creí que estaba superado, que era tema del pasado. Tuvimos un perro y no funcionó. ¡Despacio, Leroy! ¡No! ¡Espérame! ¡No, no, no, no! Necesito que me apoyes, Joey. Si yo tuviera más tiempo, sé bien lo que haría. Ya lo intenté todo. ¿Qué haría yo? ¿Pescar, jugar golf? Encuentra un pasatiempo, algo como eso. ¿Como tejer? Claro, tejer. No lo sé. Compre una bicicleta. Haz un jardín en casa. Es un pasatiempo. Joey aún no entiende lo que me pasa. Se lo toma muy a la ligera. Una madre necesita tener distintas actividades día a día. Como mis hijos ya no están, tengo que buscar la solución. Prueba otra cosa. No tienes por qué comprometerte. Experimenta. Si algo no te gusta, será otra cosa. Adiós. Adiós. Iré a buscar mi pasatiempo. ¡Hola! 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 ¿Qué tal? Mira, estamos listas. ¿Qué significa eso? ¿Jugaremos golf? ¿Haremos uno y un uno? La ausencia de Bartolina y Robert me ha afectado más de lo que pensaba. Estoy acostumbrada a estar rodeada de personas y hacer muchas cosas. No sé si este pasatiempo funcionará, pero quién sabe. Podría tener facilidades para el golf. Este era mi pasatiempo. Sí, pero deberías agradecernos ya que practicará con nosotros y tendrá la técnica cuando juegue contigo. Pero yo no quiero ir a jugar con ella. ¿Por qué no? Porque es mi pasatiempo. Joey, solo será de vez en cuando. Grace se veía muy linda. Esa tenida le quedaba muy bien. Pero no se trata solo de salir de compras para tener tu traje, los zapatos y esas cosas. ¿Cómo se golpea la pelota, Joey? ¿Así? Es así, ¿no? Pero tú eres zurda, Grace. Compré el guante para la mano equivocada. No, como eres zurda, el palo de golf debió ser otro. Ah, creí que solo ponías la pelota de golf y luego la golpeabas sin importar el lado. Observa. ¡Cuidado! ¡Con cuidado, Maggie! ¡No, van a lastimar a alguien! ¡Esperen! Es tu segundo intento, Mary. No me importaba si hacían un hoyo en uno. Solo quería que se fueran. Haré que pase por debajo de la mesa, Mary. Grace, no se toma así el palo. No es así. ¡Oh, no, no, Grace! Hazlo del otro lado mejor. Grace, si lo tomas con la otra mano. ¡Pelota afuera! Grace, no se toma así el palo. Grace. ¡Oh, no, no, Grace! Le dio la pelota. No esperaba ver aquí a tres pésimas golfistas y que fueran mis cuñadas y mi esposa. Grace, si lo tomas con la otra mano. ¡No! ¡Cuidado! ¿No ves que hay gente ahí? No estamos en el campo de golf aún. Estaban frente a ella. Chicos, tengan cuidado. Mary. Primero que todo, las chicas no saben cómo usar el palo. Y Mary golpeó la pelota dos veces en la cocina sin siquiera medir las consecuencias de que podía hacerle daño a alguien. ¿Viste eso? Le pegarán a alguien en la cabeza. Si no tienes cuidado, el palo de golf podría salir volando, ¿no? Así es. Sí. Claramente no saben de golf. Podríamos tener un equipo de golf que se llame los muffins. Yo no quiero ser un muffin. Yo puedo ser un pastelillo o un cupcake. Incluso podría ser una rosquilla. No me importa. ¿Vendrán a jugar con nosotras? No, no. Vayan ustedes para que vean cómo es. ¿Quién llevará mi palo de golf? ¿Tú misma lo llevarás? Vayan. Deben practicar mucho. Diviértese. Nos vemos. Golpe en derecho. Todo esto fue muy gracioso. Nos vemos. Lo odiarán. Debimos ver si nos gustaba antes de comprar todo esto. Lo sé. Vinimos a probar suerte a este campo de tiro porque es el mejor lugar para empezar. ¿Cómo se hace esto? Manteniendo una buena postura. ¿Es para zurdos? No puede ser. Vamos, chicas. Podemos hacerlo. Jamás pensé que sería tan difícil hacer contacto con la pelota. Muy bien. Se supone que esto debería relajarte. No estoy relajada. Lo más lejos que llegó mi pelota fue fuera del área de tiro. ¿Acaso estoy ciega? ¿Y tú la golpeaste? Sí. O sea, solo algunas. ¿Hasta dónde llegó? Oh, miren, allá va la mía. Eso estuvo muy bien. Tengo talento. Ve a los Juegos Olímpicos. Cuidado con Grace que ahí va. Al menos yo le pegué. Tú sí, yo no. ¿Necesitas practicar o esperabas ser una profesional de inmediato? Sí. Yo soy buena en todo lo que hago. Si hubiese querido ser una profesional, lo habría sido, pero decidí que esta no sería mi profesión. ¿Me acompañarán otra vez a jugar golf? No. Yo no vuelvo. Definitivamente disfruté más comprando mi atuendo que estando aquí jugando golf. Yo me estoy divirtiendo. Me alegra haber traído a mis hermanas a jugar, pero no sé si las convenceré para que vuelvan. ¿Lista? No. Yo me divertí mucho. Además, mis hermanas me ayudaron a buscar un pasatiempo. Vamos a tomar una copa de vino. Sí, nos haría bien. Así pasamos la amargura de no ser profesionales. Sí, de verdad. Yo tengo potencial. ¿Querías ser profesional? Seguro. Deberíamos decirle a los chicos que nos gustó y que nos fue mejor de lo que pensábamos. Buena idea. Hagamos eso.